Clippolo 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 Hace 10 días te dije que era la primera nota con Clippolo y te dije acostumbrate, vas a hacer varias con Clippolo bueno, muy rápido ya segunda nota y como campeón de la república que sentís que significa para vos? tremendo la verdad tremendo ganar con mi papá y con amigos que son cracks, los dos, Santi y Facu y nada, tremendo la verdad cuando pensaste en este partido, en la final, que podían ganar que iban a ganar el torneo? no, siempre, cada vez que entro a la cancha cada partido que entra a la cancha pensamos en ganar, todos los cuatro creo y nada, nunca pensamos que uy, que equipo difícil nos van a imaginar la canasta de goles no, nunca, tienen 25 goles y nada, tremendo ¿qué fue lo que más te gustó de la final? ¿fue un partido difícil? ¿cómo lo vieron? no, arrancamos más o menos en el primer checker nos metieron tres goles creo ¿ahí te desanimaste? no, en el partido jugamos el circuito había pasado lo mismo nos dieron cinco goles también y terminó el checker 5-3 en los dos partidos y no me desanimé porque dije el otro partido habíamos empatado y dije puede pasar cualquier cosa, falta mucho tiempo y seguíamos ganando aparte así que nada, le metíamos para adelante y ahí se se enganchó un poco el partido y pudimos mantener la ventaja de cinco goles bastante jugaste cinco partidos de la República ¿cuánto crees que aprendiste de Polo en esos cinco partidos? no, un montón, la verdad un montón aprendí, el que más aprendí yo creo que fue en el contra, en la semifinal y en este, sobre todo por los nervios y para no desesperarme y también aprendí mucho en el primer partido del circuito porque no sabía qué hacer y el segundo ya le agarré bastante la mano por fuerte o sea, hay un partido entre cuatro Lorenzos antes de empezar el circuito y cuatro Lorenzos ahora los matan a goles los Lorenzos de ahora no, no sé, pero sí yo creo que mejoré bastante mejoré porque el primer partido era un partido difícil y no sabía para dónde agarrar por suerte ganamos pero era casi cuatro contra tres estamos en la uno de Palermo ¿habías jugado muchas veces antes acá? jugué, la primera vez que jugué fue tenía la edad de mi hermanita siete, ocho años jugamos una exhibición del Polo de Fuchi acá en la uno que gané por suerte y después este año jugamos ganamos 14 goles con Quique Bausada y Papay Beltrán Laulé y ganamos la final acá también por suerte o sea, tu tercer partido acá cuarto ganaste los cuatro uno, empaté ganaste tres y empataste uno si de este caso la cambiás a Pérez que han perdido acá vos todavía no, estás invicto no, no sé el partido empieza ustedes abajo pero después hacen el primer gol de tu equipo es una corrida tuya contra el tablero muy linda si, no sé ibas pensando algo o ibas a correr, correr, correr no, yo lo que más me pasó por la cabeza fue si le pegaba al arco de primero porque estaba en las 40 yardas creo si le pegaba al arco de primero en cara de toque y dije en cara de toque para asegurarla y la pate iba así y le iba a pegar de revés y la pateó por suerte bien saliendo un poco de Polo vos sabés que hablas mejor que varios de los polistas que nos dan nota siempre no? no sé a mí yo trato de no ponerme en ríos nada más bueno, está muy bien ¿dedicatorias? no ninguna ni a papá gané yo porque soy bueno está muy bien felicitaciones gracias bueno Santi ganaste la república con tu hijo en toda tu vida polística que son 25 años más o menos qué sé yo cuando son son un montón cómo encaja esto es uno de los días más importantes de tu vida en el Polo y es importante porque arrancar a jugar con un hijo es muy lindo y después obviamente que se vayan dando las cosas es mejor aún todavía la verdad que armamos este equipo siempre con expectativas buenas pero nunca pensamos que que se nos iba a dar esto ¿no? ¿qué fue lo primero que le dijiste a Lorenzo cuando ganaron? no porque faltaba faltaba como un minuto y pico pero sabíamos que ya ganábamos nada gritar, festejar un poco nada cosas no me acuerdo que le dije pero algo le dije lindo ¿cómo viste la final? era un partido difícil ustedes habían jugado con esos en el circuito nosotros habíamos jugado en el circuito y habíamos empatado y obviamente que fue un partido difícil en el circuito y hoy fue un partido bravo también pero siempre lo dominamos creo que el primer Chacar nos dominaron ellos y después nosotros dominamos todo el partido tal vez hay algunos chicos de la generación moderna de la edad de Lorenzo un poquito más grandes hasta 20 que no sepa quién es Santiago Chabán y de repente está acá Santiago Chabán ganando uno de los tornos más importantes de la asociación y no saben que jugaste palermo y un montón de cosas ¿no? ¿es como un resurgir? no, no, no no es ningún resurgir de nada no, no, simplemente que estoy jugando empecé a jugar de vuelta porque estoy jugando para dar una mano a él a Lorenzo un poco y me sirve también empecé a jugar también por Nicky Sen que lo de Nicky arrancó hace 4 años con algo muy, muy tranquilo y con el correr de los tiempos se fue haciendo un poquito más serio y bueno, hoy la verdad que tengo que llegar a cuando llego para Europa tengo que llegar un poquito más entrenado me viene bien jugar acá antes de ir para allá bien o sea al revés de lo que muchos ¿no? porque muchos juegan acá y después van a Europa y ahí prueban siempre con la fuerza de Argentina ¿vos te sirvió a Europa para motivarte para jugar a Argentina en cierta forma? porque volviste a Europa y eso para estar bien para Europa empezaste a jugar acá de vuelta sí, y obviamente que lo de Lorenzo fue recontra importante porque me motiva a jugar para ayudarlo a él a que pueda jugar este tipo de torneo porque si no es imposible que un chico de 13 años juegue este torneo y obviamente Santi Subiaurre y Facu y Llosa que me dieron una mano tremenda también por acompañarme a jugar este torneo ¿hasta dónde pensás que puede llegar Lorenzo? no, no no sé no tengo ni idea hoy creo que el torneo lo jugó muy bien es inteligente para jugar le pone actitud el tiempo dirá casi queda en el Guinness por 15 días Jeta Castañola es el más chico en ganar este torneo solo por 15 días y bueno habrá que buscar otro torneo para que entrara el Guinness va a ser difícil que el nivel de Jeta bien bueno, pero lo ves jugando acá como jugaste vos y todo? yo creo que sí yo creo que sí después hay que ver hay que ver ¿no? si realmente le gusta todavía es muy chico para saber para saber qué es lo que él va a hacer creo que esto obviamente que se lo toman en serio porque el polo es caro no es para andar hoy me gusta mañana no me gusta ellos están dedicados bastante a full pero bueno todavía tienen tiempo para para decidir hacer otra cosa si es lo que quieren ¿no? bien bueno, felicitaciones mucho brindis hoy pero Lorenzo no, vos yo solo sí bueno, Jochi Araya debulta campeón de la Copa de la Nación ya la había ganado hace un par de años ¿no? había ganado la Canadá antes esta no esta es la primera vez vas en ascenso Canadá Nación ahora la República falta la buena falta la buena bueno, ¿qué sentiste de ganar esta? nada, muy contento la verdad un equipo muy divertido con los chicos venimos jugando de Suárez venimos jugando todos los partidos bastante bien y nos entendemos bien así que un programa bien ¿y qué significa jugar y ganar para Suárez? nada, la verdad que tremendo porque estás representando a tu club de toda la vida y poder venir acá a Palermo y encima ganar y nada con toda la hinchada está buenísimo ¿Vos qué edad tenés? 22 tú sois viajar mucho ¿no? a Inglaterra viajo a Inglaterra ¿y qué has jugado en Inglaterra? y he jugado nada ya viajo hace varios años a Inglaterra jugando el alto el mediano a veces este año juego el mediano ¿el alto con quién jugaste? recordá y jugué con UAE hace un par de años y después con King Power también ah, bien ¿y este año cómo viene? este año bien vamos a estar jugando un poco el mediano ahí vamos a ver estamos viendo todavía estamos organizando un poco tú vas a Inglaterra ¿no? sí desde Coronel Suárez sí te encontrás con un inglés y te dice ¿qué es Coronel Suárez? ¿te ha pasado esto que te preguntan? sí ¿tienes que explicar la historia de Suárez? y algunos sí pero igual la mayoría te diría que saben la mayoría sí sí y hay varios ingleses que han ido también de chicos también un montón han ido a visitar y a jugar y nada eso bueno ¿y la liga mayor es para cuándo? ¿para cuándo el intento de clasificación? sí no sé pero vamos a intentar ojalá que pronto por ahora primero en la República y después saltamos sí muchas gracias bueno Diego Coronel Suárez es una vez más campeón de un torneo de la Copa República en este caso la Nación una copa importante debes estar muy contento ¿no? sí, contento la verdad que habíamos jugado el circuito en Suárez duro y bueno venir acá y a jugar la República para Suárez siempre es una responsabilidad y me parece que que estuvimos bien perdimos ahí la final de zona contra Sauveterre el equipo de Pelón Cubi entramos empatados al último y bueno ganaron ahí al final y bueno después dijimos vamos a ganar la Nación y por suerte se nos dio bien ¿cuántas veces jugaste en la República? ¿tenés la cuenta? muchas, muchas muchas sí la verdad que no me acuerdo pero nada es una copa muy buena muy divertida todos los partidos títulos sí los repasábamos antes desde la nota repasemos de vuelta ¿cuándo ganaste? la República un año con Santiago Cacu y Benjita que tenían cero y dos y después la Nación la ganamos un año con papá Benjamín y Benjita y otro año con con Benjita Cacu y Nacho Badiola así que y alguna más me estoy olvidando pero pero divertida siempre con tantos años poniéndote la la camiseta de los rombos ¿te la pones de vuelta y es lo de siempre o cada vez que te la pones sentís un algo? siempre sentís un algo y emparelo y emparelo más ¿sí? contá un poco más y con toda la historia de Suárez del club de venir acá a Belén la verdad que te emocionas miércoles nunca te viste tan emocionada vos y con algo normal ¿no? porque repasaste la historia de los títulos y has tenido títulos hasta con tu papá hermano mucho más sí, sí pero nada jugar para Suárez siempre es emocionante y con la primera y acá en Paraguay la verdad que es es una gana de alegría bueno, te cambio de tema no me llores una gana de alegría ¿cómo sigue el año? no, por ahora Suárez me estoy yendo para allá agarrar caballos nuevos y seguir y bueno tratando de organizar algo para clasificación si se puede y si no paremos la cámara bien vos venías un poco con menos de polo comparado con cuestiones lógicas la pandemia ¿te cambió mucho la vida o ya para el ritmo que venías no tanto? y en Suárez algo pudimos jugar tranquilo y después en la temporada fue cortita no no pudimos jugar mucho partidos jugamos dos partidos de clasificación y la cámara perdimos los dos y creo que jugamos cuatro partidos en la temporada y por suerte en Suárez en el verano tenemos mucho polo y jugamos la Juan Carlos Harrett jugamos la de verano jugamos circuito así que ahora como que volvimos a recuperar un poco de ritmo y de jugar torneos medio seguido que siempre está bueno terminamos la nota ¿cuál es la mejor forma de terminar la nota? no no ahora ir a con toda la familia y con la gente de Suárez que vino a comer algo y a festejar bien pero la nota como la terminamos desate el escudo así vamos a ver La organización es todo escondido, gracias a David por creer en nosotros y me dio la oportunidad de jugar con mi hijo, es genial. Felicidades, otro gran ganador. La verdad que sí, yo estaba jugando algunos torneos con pelón, ahí en la Dolphina, el Polo Tour y eso, iba a jugar Gonza Ferrari en Monterroso, pero se lesionó medio de último momento ahí, así que me pidieron si podía hacer la suplencia, así que bueno, me salió medio de apuro, pero la verdad que divertido, pudimos llegar a la semi, no se nos dio, pero bueno, estuvo bueno igual. ¿Cómo viste el torneo? No, el torneo, la verdad que este torneo yo nunca lo había jugado y es impresionante, de 0 a 40 handicap, hay unos equipos que son buenísimos, bien organizados, el nivel es parejo, se dan unos partidos muy lindos de ver. ¿Te había pasado ya arrancar 6 goles abajo un partido? El otro día arrancamos 11 a 0 abajo, pero sí, la verdad que hoy arrancamos 6 a 0 y el equipo que teníamos enfrente era la verdad que un equipo que 6 goles hacían mucho para empatar, pero bueno, son cosas del torneo que también lo hacen un poquito más interesante y divertido, así que está bueno. ¿Y jugar con tu hermano un torneo así importante? Sí, con Perón había jugado, hacía rato no jugábamos, pero jugué en Soto Grande varios años y después algunos otros torneos también, siempre intentamos jugar, es divertido, siempre me enseña bastante, así que nada, divertido. ¿Cómo se porta dentro de la cancha? No, no, bien, me putea un poco, pero es normal, es para que me despierte, siempre lo que pasa en la cancha queda dentro de la cancha también, así que no. ¿Te putea dentro de la cancha pero en casa no? No, en casa no, para nada, en casa tenemos una mejor. Bien, bueno, y jugar para Monterrosa que es una organización tan grande que está creciendo, con presencia afuera, ¿cómo...? Y la verdad que la oportunidad de Monterrosa impresionante, se nota que están haciendo un esfuerzo tremendo tanto acá en Argentina como afuera para organizarse bien, están invirtiendo mucho en lo que es caballo, jugadores buenos, así que nada, está tremenda la oportunidad de poder jugar para ellos y lo que hacen a Alessandro y Siri le hace un beneficio tremendo a todo el pueblo. ¿Cómo sigue tu año? Mi año sigue, me voy ahora a Inglaterra en mayo y después me voy para Estados Unidos a jugar en junio, julio y agosto y después ya en septiembre me vuelvo para acá. ¿Y en mayo vas a jugar algo en Inglaterra? Tengo ahí algún torneito pero nada, voy solo un mes nomás a plantar bandera y listo. A que no quedar varado. Sí, a ver cómo están los caballos y todo eso, a controlar un poquito. ¿Y en Estados Unidos dónde? Me voy a Idaho, es ahí donde está Coterel, que tiene un lugar muy lindo y hace una temporada de polo ahí, así que me voy ahí. ¿Y después para la primavera de acá tenés algo? No, yo siempre laburo con pelón, con los caballos nuevos y eso, jugamos torneos que le hagan bien a los caballos nuevos y más que nada me dedico un poco a eso. Después, nada, también traemos un poco de gente a la Dolfina a jugar al polo, clientes y eso, extranjeros, así que también ando un poco en eso. Así que nada, bastante entretenido voy a estar. ¿Y en alguna escala en Uruguay? Siempre que puedo, lo que pasa acá ahora con todo este tema está complicado, me gustaría ir más de lo que voy, pero si se puede voy. Cominé en Lucas, tries to get there, Fran Elizalde, no way, wow, look at this, Peroto, that kid is incredible with the ball. And Adolfo's gone on a total breakaway, back towards that north end, looking to finish the chucker on the highest note possible that he can. Sapo coming in from defense, and Adolfo hammers it straight on through. You see Peroto, he seems to be back there all the time, playing that zone back position. One of them is, that's for sure, look at this shot from Adolfo, sent it right down the middle to the green spot, then it's his teammate's job to do it. Look at this, what a play by Peque González. Well, Facundo, acabá de ganar la República, partido duro, se te nota en la nariz el partido duro. ¿Qué sensaciones que sentís? No, la verdad que increíble, muy contento. La verdad agradecerle a Santi Chabán, que me llamó en enero para jugar con el hijo y con Santi Ciudadurri. Y me pasó caballo, agradecer a todos que me pasaron caballo, Tomás García del Río, Ramón Franco, Juan Cruz Verdina, un amigo. Y nada, muy contento. ¿Cómo viste la final? Durísima. Ya habíamos jugado en contra en el circuito, y también fue durísimo, y hoy por suerte pudimos ganarle. Bien. De los campeones, vos sos tal vez el menos conocido. Al que no te conoces, contale tu historia, de quién es Facundo Sosa. No, nada, nací en Vigrano. Arranqué a jugar en Santa María Lobos, en lo de los Cacet. Después pasé por Polo Bán, en lo de Chochan. Y ahora estuve viajando con la organización de Lucas Luján. Tailandia, Brunei, y ahí, ando por ahí. Bien. Pará, pará, interesante eso. ¿Cómo es esto de jugar en Brunei? Nada, en Brunei está bueno, es muy tranquilo, todo prácticas. Y está bueno. ¿Y Tailandia? Tailandia es más competitivo, pero vamos muy poco. Pero vamos con la organización de Brunei, y después volvemos para el país. Bien, ¿y cómo sigue tu año? No, y ahora yo tendría que haber estado allá, pero con el problema este del virus, me tuve que quedar acá, y bueno, por ahora voy a estar acá, porque está cerrado el país. Bien. Igualmente a cualquier dado que vayas ahora le dirás, ojo, estás siendo un campeón de la república, no soy el mismo Facundo de antes. No, bueno, no pasa nada. No, bueno, tenés que tener una remera, campeón de la república, valgo 20% más como mínimo. Siempre el mismo. Bien. ¿Dedicatoria a alguien? No, a toda mi familia. A mi amigo y a toda la gente que trabaja conmigo. Santi Subiaurre, qué día, ¿no? Qué día, ¿no? Sí. La verdad, impresionante. Primero de abril del año 2021, Cauncha 1 de Palermo, ¿qué acabás de ganar? La república, increíblemente. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Bueno, contá qué sensaciones tenés, cómo... No, no, la verdad, tremendo. Nada, me invitó Santi Chabán un día antes que cierre la inscripción, y nada, le dije que sí, empecé a rejuntar caballos, le agradezco nada a Guillermo y al Sapo Cassette, a mis hermanos, que me pasaron caballos, y bueno, y lo encaramos. Lo encaramos siempre firme, con buena caballada, jugamos el circuito, nos fue bien, y la verdad que andábamos cada vez mejor, cada partido nos sentíamos mejor, y bueno, y vinimos con mucha fe, y se dio. Vos debés, ya tenés bastante polo jugado, pero obviamente esto debe ser por lejos lo más importante que ganar. Sí, 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 sí. Mis hermanos lo habían ganado juntos, y tenía nada. La verdad, estaba buenísimo, que es una copa muy, muy difícil de ganar, y bueno, ya está ahora. ¿Cuándo ganaron ellos? No, me acuerdo, ganaron con la estrella hace mucho, Juancito Jauretche tenía cero gol, así que, y Juancito uno, así que hace bastante, no me acuerdo exacto el año. Pero a partir de ahora no vas a ser el hermano de Lerín, sino que Lerín va a ser el hermano del último ganador de la República. Y bueno, no sé. No, la verdad que, sí, muy, muy contento. Bien, ¿y cómo viste la final? Porque usted se había jugado con eso. Habíamos jugado, había, habíamos empatado, había pasado exactamente lo mismo que el primer Chaker, nos dieron cinco goles y nos habían metido tres el primer Chaker, exactamente igual partido. Y bueno, dijimos, hay que empezar fuerte el primer Chaker y no se dio. Pero a partir del segundo, tercer Chaker, yo creo que ya se dio un poco. Nada, yo la verdad que me sentía bastante cómodo dentro de la cancha. Es un equipazo impresionante y nos metían goles, golazos. Momento, momento, momento. Golazos. ¿Quién hizo los goles más lindos de hoy acá en la final? No, no, no sé. Facu Yosa el último. Seguro. Vos hiciste un par muy buenos. Yo hice un par muy buenos, sí. Un poco de tasa, un muy lejos, uno cerrando un Chaker allá contra el Libertador. Sí, sí, sí. Pero bueno, el del cogote, el último Chaker de Facu Yosa, para ponernos por cuatro, impresionante. Bien. ¿Vas a soñar hoy con una sonrisa de oreja a oreja? Sí, sí, qué sé yo, no sé. Estoy contento, pero bueno. Nada, esto sí, esto, hay que seguir jugando, qué sé yo. Ese, ¿cómo sigue tu año siguiendo jugando? Y sí, ahora vamos a jugar. Seguimos con Santi y Lorenzo, vamos a jugar la copa de abrir de la selección y capaz que jugamos el abierto de la cañada. Así que nada, me divierte jugar, me divierte anotarme, así que le voy a meter. Joaquín Copelo, medialuna campeón de la Copa Canadá. Sí. Pero está muy nervioso por esta nota. Estaba más nervioso antes de empezar esta nota o antes de empezar la final de la Copa Canadá. Definitivamente antes de esta nota. ¿Sí? Bueno, pero entonces hablemos lo lindo. Ganar la Copa Canadá, ¿qué significa para vos? Se nos dio, por suerte se nos dio. La verdad que buenísimo porque hicimos un sacrificio enorme para venir. Nos no estábamos muy organizados y por suerte funcionó. Y anduvimos bien. Cuando decís sacrificio, tal vez hay gente que no sabe de qué se trata. ¿Qué sacrificio? Un tipo que vive en Ameguino, a 400 kilómetros de acá y tiene que venir a jugar la reputación. No, no. El sacrificio fue garronear caballos, más que nada. Porque me daba... No está bueno garronear caballos y la verdad que nos funcionaron bien. No subas esto, es un desastre. No, está bien, dale. ¿Querés agradecer a alguien por garronear caballos? Y a Kike Avendaño, los Harrison, no me quiero olvidar de ninguno. Pero Panchi Lascombes, Arbel Vide, todo la verdad que se portaron muy bien. ¿Qué significa esto para Ameguino Ciudad? O sea, ustedes llegan, vuelven al pueblo. ¿Hay recibimiento especial? ¿Van a la Intendencia? ¿Algo así? ¿Te digo la verdad? No. ¿No? Bueno, pero reclamá acá. ¡Ey, vayan a recibirnos! No. ¿Están todos acá? ¿Están todos acá? ¿Están todos acá, pero el pueblo no. ¿El pueblo no? Para, 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 no seguís, seguís. Bueno, ¿cómo sigue tu año? ¿Vos solés viajar o...? Ahora viajo así, el 10 de abril por ahí me voy a Alemania y nada, hasta octubre. Bien. ¿Dónde jugás en Alemania? Toda Alemania. Norte, Múnich. Hago base en Múnich y después me voy, lo que salga. Bien. Pero Hamburgo, Rigsford. ¿Hace cuánto vas a Alemania? Y... once años, 10 años. Bien. ¿Cómo hiciste salir campeón de la Copa Canadá en Alemania? No tengo ni idea. ¿No? ¿Comida más rica alemana? Schnitzel mit Pommes. ¿Qué es? Milanesa con... Papá frío. ¿Estamos hablando de milanesa? Sí. ¿Esa es la comida? Sí, la mejor milanesa, la Schnitzel. Bueno, ¿cuál es la ciudad más linda de Alemania que vive? ¿Y por qué? De... me gusta Múnich, pero es medio chica. Berlín... Todo lindo. Estoy impecable. Juan Pedro, Árbel, vine. Estamos en la cancha 2 de Palermo, en Medialuna, en el escudo. Medialuna, campeón de la Copa Canadá. ¿Qué significa esto para vos? La verdad que un placer terminar el torneo ganando este partido contra un rival tan bueno como Arelauquen, en esta cancha espectacular como es Palermo, con cuatro amigos representando nuestro club. Es, la verdad, que un sueño. Cuando sin nuestro club y quien no conoce, ¿quién es Medialuna? Nuestro club, Medialuna, está a 450 kilómetros de acá, en Ameguino. Nosotros, los cuatro de nuestro equipo, crecimos jugando ahí en ese club. Somos los cuatro de ahí. Así que, nada, más que satisfecho con este partido. Bien. ¿Cómo es tu historia en el Polo? ¿Qué edad tenés? Tengo 31 años y empecé a jugar ahí en Medialuna y estamos hasta hoy, insistiendo. ¿Y por el mundo? ¿Has viajado? No, no, no. Yo soy el único del equipo que no. Los otros tres sí. Así que soy con el que tienen que renegar. Bien. ¿Querés tanto a Meguino y a Medialuna y decís, no, de acá no me mueven? No me muevo. No se puede ver porque estás con las botas puestas, ¿no? ¿Pero las medias de qué son? Por supuesto. Independientes. ¿Más fuerte? No te escuché. Del rojo. Bien. ¿Noticias de estos días? ¿Cunagüero te vuelvo o no? Sí. Va a ser difícil, me parece. Pero bueno, esperemos. ¿Qué preferirías? ¿Cunagüero de Vuelta Independiente o Medialuna Campeón de la República? Difícil, ¿eh? Pero me parece que votamos por Medialuna.